¿Sabía que el ibuprofenato es uno de los medicamentos no esteroide más utilizados por la población? Esto sucede porque no conoce los riesgos que ese fármaco le puede causar a tu cuerpo si se utiliza frecuentemente. En este video vas a aprender los beneficios de ese medicamento, pero también vas a aprender los daños que le causa ese fármaco a tu cuerpo. Dentro de los beneficios podemos presentar que el ibuprofenato es antiinflamatorio, por lo tanto es bueno para bajar las inflamaciones, pero también es analgésico y es un potente analgésico para tratar la dolencia de tu cuerpo. Y no podemos pasar por alto porque el ibuprofenato es antipilético y en algunas poblaciones se utiliza para reducir la fiebre. ¿Lo sabía? Por lo tanto, bienvenido quiero ser enfermero. Yo soy orcalo que salió. Para mí es un gusto. Darte la bienvenida a este video tutorial donde ya sabes lo que es el ibuprofenato. Y ahora vas a conocer cuáles son los daños que le causa el uso constante del ibuprofenato a tu cuerpo. Daño número uno. El uso constante del ibuprofenato le causa úlcera, tanto a nivel del estómago como a nivel de los intestinos. Y esas úlceras se van a convertir en pequeños agujeros. Pero no podemos pasar por alto porque también el ibuprofenato, si lo utilizamos constantemente, el cual puede ser como pastilla o como inyecciones, vas a causar potente sangrado. ¿Lo comprendes? Entonces yo te pregunto, ¿por qué sigues utilizando diclofenato?